de Don Villa, Don Villa el protagonista de este programa. Dice Villavicencio que él no está cerrado al hecho de conversar con otras personas. Hablando de una posible segunda vuelta, ¿no? Sí me preocupa mucho el tema de la segunda vuelta, me preocupa mucho. Por la inestabilidad, no quisiera. La verdad que sí quiero un país que tenga todo. O sea, si Otto es presidente, pues que sea presidente en primera vuelta y con todos los asambleístas. Sinceramente, ¿por qué? Porque así pudiera saber qué puede hacer Otto. Entonces, pero no, Otto no habla de una primera vuelta. La que habla de primera vuelta es Luisa. Otto habla de una segunda vuelta que es donde podría pasar cosas. Villavicencio está muy lejos, pero muy lejos de pretender pasar a una segunda vuelta. Hay que ser realistas. Gracias a la gente que está escribiendo, ñañito. Termino el noticiero y te mando la foto del motor. Tiene que ser el mismo porque si no la tarjeta hace cortocircuito. Gracias, ñañito, por escribir. Ya termino el noticiero y te respondo, ¿ya? Entonces, parece ser que hay esta intencionalidad de buscar la forma de ya hablar de aliados. Yo creo que, a ver, Villavicencio, particularmente, a mí lo que más me desagradó de Villavicencio fue ver cómo entró a la asamblea y lo primero que hizo fue despotricar de la asamblea. Eso nunca me gustó, nunca me gustó. Porque si yo peleo por ser alcalde, pues tengo que respetar la dignidad de alcalde. Si quiero ser concejal y llego a ser concejal, pues voy a trabajar, ¿no? Pero no llego a la concejalía o no llego a la asamblea y lo primero que digo es estos asambleístas no sirven para nada. Esta asamblea tiene que disolverse. Esta asamblea. O sea, eso fue una de las cosas que a mí, por ejemplo, no me gustó. Yo decía, pero chútica, o sea, entonces, ¿para qué participas? Entonces, ¿para qué estás? ¿Para qué te metes? Y luego el tema de que renuncio, no voy, me quedo, no voy. Lazo me pidió. Y luego la participación del señor Villavicencio en el juicio político fue destro... A ver, fue abiertamente en defensa del presidente. Imagínense ustedes. Era casi, casi, casi que un defensor acérrimo de Lazo en el juicio político. Y no midió las consecuencias. Todo porque el juicio lo impulsaba una persona de la Revolución Ciudadana. Entonces, como hay este punto tocado de señor Villavicencio, entonces, no, no, Lazo es inocente. Lazo no tiene culpa. Lazo es esto, esto, esto. Y ahora, ¿cómo sacas esto? ¿Cómo te sacas esa mochila? No puedes. Trata de decir que Lazo es esto, que Lazo es un mal presidente. Pero si ustedes lo apoyaron. Ustedes lo defendieron. Por eso es que ya no se les puede creer. El señor Ortiz diciendo que... Ve, 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 ve. Ve tú a saber quién es Lazo. Yo no lo conozco Todos hicieron campaña Pero bueno, ese no es el tema El tema es que Don Villa dice Yo sí quisiera hablar con alguien Yo sí quisiera Y gracias mi querida Berry Becerra María Agustina Charlie Pero con el único persona Que a mí me gustaría conversar Es con otros Son el Horstner Lamentablemente Otto No me para bola Ni porque tiene esos ojotes Cuando abre esos ojotes Trato de ponerme en el radar Pero no me para bola No me ve No me habla No me escucha No sé Se lo pierde él, ¿no? Se lo pierde él No creo No creo La verdad es que Incluso hasta Incluso Diciendo que hay segunda vuelta Y pasa Otto Yo no sé si Otto Sea Tan En luego salir a decir Estoy complacido de anunciarles Que tengo el respaldo De Fernando Villavicencio Para mi presidencia Se jodió Se jodió Se jodió O sea, yo creería Que no lo haría Pero póngame este pequeño fragmento En donde el propio Villavicencio Pues Sabe que no hay chance Y que quisiera conversar Con otros actores Miren, con el único Que me podría aliar Porque coincidimos De alguna manera En los planes Y proyectos de gobierno Centrales Es con Otto Sonenhorner Pero no veo ninguna posibilidad Y ninguna respuesta Positiva Debo anunciar al país Que me acompañará Liderando la lista nacional De asambleístas El ex ministro Le hace No me parabola No me llama No me escribe Debo decirles Que he intentado Busco Quiero Anhelo Pero No, no No Es que no, no Salto Cuando Otto Sonenhorner A veces sale Con esos Con esos farotes Yo Me desespero Pero no, no me ve No, no, no No me ve No me ve Y no creo que lo vayan a ver No creo que lo vayan a ver En todo caso En todo caso Esto fue antes de Las mediciones Pero Nadie se puede engañar No nos engañemos No hay chance No hay chance A menos que Existan sorpresas Pero muy pocas Martín